¿Por qué las floreces son los cubanos? Al cierre de esta información, Costa Rica continuaba a la espera de una respuesta positiva de Belice para el trazado de miles de migrantes cubanos. También, tras conversaciones y debates en torno a la crisis migratoria cubana, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala dijo que su país podría permitir el paso de los migrantes cubanos varados en Costa Rica a través de su territorio, pero con dos condiciones. Las dos condiciones planteadas por Guatemala para permitir el paso a través de su territorio de los cubanos varados en Costa Rica y cuyo destino final es entrar en Estados Unidos son que México se comprometa por escrito a recibirlos y que Guatemala tenga la seguridad de que no tendrá que costear su paso por el país. Nosotros no podemos sencillamente decir, pues sí como no que vengan, que aterricen en Guatemala y que se queden varados en la frontera entre Guatemala y México porque vamos a crearle un problema al país. Las declaraciones del ministro dejan entreabierta la puerta que Guatemala había cerrado la semana pasada para la creación de un corredor humanitario por el que pudieran pasar los cubanos a través de su territorio. Nosotros también queremos tener la certeza de quién va a pagar los costos que genere la migración de estos ciudadanos cubanos por territorio guatemalteco porque ellos aterrizarían en la aurora, derivada de la situación que se da con Nicaragua, no pueden pasar por tierra, entonces aterrizarían en la aurora. ¿Y quién nos transporta de la aurora a la frontera con México? Estamos hablando de 350 kilómetros, estamos hablando de 4.500, 5.000 cubanos, a cada bus le caben 50, 60 personas, estamos hablando de una buena cantidad de buses. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se encontraba hoy a la espera de una respuesta positiva de Belice para el traslado de los miles de emigrantes cubanos que desde el pasado 14 de noviembre se encuentran varados en su país. Da miedo arriesgarse, hermano, pero da miedo también que en momentos se forme cualquier cosa y te den por virar a la gente para atrás, para Cuba, para allá, y la gente no quiere ir para Cuba, y quieren ir, se arriesgan. Belice debe determinar si recibirá a los migrantes cubanos para que desde allí continúen por tierra hacia México y luego a Estados Unidos. Si Belice acepta, los cubanos deberán costear sus boletos aéreos hacia ese país. ¿De dónde fuimos? De la luna. ¿A dónde vamos? Para la libertad. Todo ocurre cuando la cantidad de migrantes cubanos varados en Costa Rica podría llegar esta semana a 6.000, según indicó la Dirección General de Migración y Extranjería costarricense, citada por el diario La Prensa de Managua. Agregó que hasta este lunes se habían otorgado 4.874 visas temporales de tránsito a cubanos que ingresaron por la frontera con Panamá, pero también hay otras 1.076 visas pendientes de otorgar por la falta de más lugares donde brindarles asistencia humanitaria, lo que significa que la cifra alcanzaría los 5.950. La inmigración cubana ha sido una constante de los últimos 57 años. Esta nueva crisis estalló cuando Nicaragua impidió el paso de los migrantes cubanos, que desde Cuba viajaban a Ecuador cuando Quito aún no les exigía visa de entrada y desde allí iniciaban su recorrido hacia el norte, hacia Estados Unidos. La migración de cubanos a través de Sud y Centroamérica se ha intensificado este año con el proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Los emigrantes temen que Estados Unidos vaya a eliminar la ley de ajuste cubano. Washington ha reiterado que por el momento su política migratoria hacia Cuba no cambiará. la ley de sister de la ley de Adventista